Estamos con María René Antelo del Club Torito García. ¿Cómo estás María René? Bien. Importante tu participación en este campeonato. ¿Cómo has visto la organización, los equipos, los compañeros? Bien. Juegan muy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto a los chicos? ¿Juegan fuerte, débil? Juegan bien. ¿Juegan bien? Meten goles. ¿Meten goles? Lo importante es que juegan bien. ¿La preparación para ti, los entrenamientos, qué días entrenás? Lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas horas al día? De tres a cuatro. ¿Desde los cuántos años jugás fútbol? Desde los seis años. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete. ¿Primera vez que participás en este torneo? Segunda. Segunda. ¿Hay algo de diferencia con el otro? No. ¿No? Bueno María René, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos éxito. ¿Algunas palabras de agradecimiento a tu mamá? Que me apoya, que me dice que juegues bien, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.